Y Pedro es un vecino del barrio Las Flores que lo conocimos cuando yo fui a visitar a su cuñada que fue una de las primeras personas que le llegaron a la ayuda de desarrollo social a través de... se había comunicado con nosotros vía redes sociales le hicimos el contacto para que vayas a desarrollo social y le llegaron las cosas ella vive en Mangrullo la fuimos a visitar el año pasado y ahí conocí a su familia y conocí a Pedro que era un comerciante, tiene una pizzería, roticería en el barrio Las Flores y nos contó cómo venían llevando adelante el negocio, su cuñada también lo ayudó, un negocio familiar y ahí también le dijimos si quería acercarse al Ministerio de Desarrollo Social para que el Ministerio también lo acompañara en potenciar esto que estaba teniendo como un negocio barrial y tramitaba sus cosas y la semana pasada me volvió a escribir al Facebook de que le habían llegado y que me invitaba a conocer el negocio y a charlar un poco con los vecinos porque también todos los vecinos del barrio estaban sorprendidos de que era la primera vez de que alguien se había acercado a un organismo público y que desde el mismo organismo lo habían llamado para hacer la entrega de las cosas que habían solicitado esto demuestra, como lo venimos diciendo estos meses, de que hay un cambio profundo en la manera de hacer política desde el Gobierno Nacional que es acercar los organismos del Estado directamente a la gente por eso nosotros también salimos a hacer mucho trabajo de campo para poder canalizar las necesidades y acompañarlo en este caso fue desarrollo social pero también lo hacemos con ANSES con el PAM y con cualquier cosa que necesiten en salud las mamás para poder cobrar la Asignación Universal que ahora lo estamos detectando que hay muchos que no han entregado las libretas a la ANSES y pueden perder su asignación entonces estamos haciendo un trabajo de comunicación directa también con el vecino igual yo tengo una metodología de trabajo que tiene que ver con mi equipo y el despacho en donde yo lo que les pido es el mayor compromiso en el acompañamiento a cada una de la gente que nos pide cosas y el no mentir en estar cerca sabiendo que tenemos herramientas limitadas y que lo que hacemos es poder poner a disposición lo que realmente el Estado tiene pero la verdad que si uno quisiera atender a todas las necesidades se hace imposible porque hay necesidades que no se han cubierto desde hace más de 20 años y eso se ve y se nota en la calle y la verdad que es triste pero por otro lado es la primera vez que sienten que hay un espacio político que los escuche y los acompaña entonces esto es lo que me parece importante sostener aunque obviamente es demandante y implica poner mucho el cuerpo en esta situación porque cuando vos abrís canales también de comunicación tenés que tener también la capacidad para dar las respuestas incluso en esto que te digo en una respuesta positiva o negativa pero responder porque también se estila que muchos políticos hagan esto de manera demagógica y después no terminan comunicándose y la verdad que yo tengo comunicación cotidiana esto contaba de Pedro con Marcela que es su cuñada nos escribimos por privado por Facebook o sea tengo relaciones en la continuidad y en el tiempo que es lo que yo siempre les digo a los vecinos que esto cuando yo voy a visitarlos la red social aparece una foto que es lo que nosotros comunicamos pero en realidad la idea de eso es generar una relación de continuidad y que tengan una referencia de alguien que pueda acercarlos a algún organismo del Estado cuando no saben a dónde dirigirse porque no todo el mundo sabe a dónde tiene que ir a hacer un trámite o cuáles son sus derechos o cuáles son las herramientas que hoy pueden acceder del gobierno nacional o de cualquier otro organismo del Estado Estuve en el barrio San Francisquito ahí en una cortada que tienen un problema con un basural crónico desde hace muchísimos años y la verdad que es un barrio muy lindo la gente cuida mucho lo que pasa que la basura que hay ahí es impresionante dice que la municipalidad va cada mes, mes y medio eso no es suficiente porque va gente de otros barrios con vehículos a tirar basura ahí lo que nosotros le dijimos a los vecinos que también fue una persona que se comunicó conmigo para que yo vaya a verlo habíamos hecho el pedido de la erradicación y la limpieza y la desratización porque imaginate todo lo que podés encontrar ahí fuimos y volvimos a reiterar el pedido y lo que yo le digo siempre a los vecinos es que está bueno que se comuniquen con los concejales para que nosotros podamos visibilizar esto porque la cantidad de basurales crónicos que hay en la ciudad son increíbles y ahí me parece que tiene que ver con un trabajo que la municipalidad debe empezar a hacer que es primero intervenir en ese espacio público apropiarlo, embellecerlo y trabajar con la comunidad de los vecinos para que eso se cuide y se mantenga pero el primer puntapié de eso lo tiene que hacer la municipalidad o sea, no sirve solamente con limpiarlo y poner un cartel acá no se arroja basura tiene que ver con que ese espacio público esté metido en el entorno esto, otras ciudades lo trabajan muy bien y se trabaja, lleva tiempo trabajarlo pero hay que dedicarse y es un problema que nosotros vemos cotidiano Yo por supuesto que quiero renovar mi banca estoy en conversaciones con todos los sectores del partido para ponerme a disposición en el trabajo conjunto yo creo que la política es un trabajo en equipo y que dentro de los espacios políticos hay distintas miradas que hay que ponerlas sobre la mesa que hay que buscar los acuerdos y a partir de ahí llevar adelante un objetivo en común el PRO en Rosario y ampliando ya a Cambiemos tiene como objetivo principal disputar la intendencia en el 2019 este 2017 es un... nosotros le decimos un partido intermedio para poder llegar a la final que es el 2019 creemos que tenemos todas las herramientas para poder ofrecerle a los vecinos de Rosario otro proyecto de ciudad una ciudad que tenga que ver con... no solo con la inclusión de estos barrios postergados sino también con una ciudad inteligente con una ciudad sustentable en donde ya dejemos de hablar de problemas cotidianos para pensar una ciudad y una Rosario de acá 30 años que esto no viene sucediendo con una gestión socialista a mi modo de ver agotada en donde están tratando de renovar caras pero termina siendo siempre el modo de hacer política igual pero porque tienen que ver con su formación y con cómo miran a la ciudad nosotros creemos que somos la opción real del Rosarino para poder disputar la intendencia en el 2019 en razón de esto hoy Charly Cardoso y yo somos los que tendríamos que estar renovando nuestra banca mi posición personal es tener la posibilidad si el espacio y mi partido así lo permite poder seguir siendo concejal para poder trabajar en este proyecto común El PRO es un partido que respeta la organización política de cada una de sus localidades y de sus provincias nosotros acá sí hay una línea que tiene que ver con esta conformación de un frente Cambiemos y de cómo vamos a ir en cada uno de los distritos que tienen su particularidad y más en la provincia de Santa Fe donde nosotros somos aliados aliados a nivel nacional de los radicales y estos mismos radicales hoy están dentro del Frente Progresista en algún momento eso se va a tener que cortar pero que tiene que ver con una decisión de los radicales y no nuestra que siempre supimos a dónde estábamos y en qué proyecto político estábamos defendiendo yo creo que a nivel nacional sí va a haber una mayor intervención de una mirada nacional porque tiene que ver también con una defensa de la gestión del presidente Macri que todos estamos embanderados y que creemos que la salida al proyecto de país que todos soñamos tiene que ver con poder sostener este cambio que la gente votó en el 2015 y dentro de las estructuras locales siempre se respetó cómo cada partido fue armando sus listas de acuerdo a las fuerzas que se van teniendo en el armado local así que en esto será una discusión como se da siempre en los cierres de listas y cada uno de los que queremos ir a ese cierre de listas a disputar un lugar iremos con las herramientas que cada uno cree que tiene en mi caso yo siempre soy una persona que va a trabajar en equipo en pos de un objetivo en común y poniendo sobre la mesa lo que yo puedo aportar para ese equipo si el equipo cree que yo soy un jugador importante lo tomará y si no seguiré aportando desde el lugar que me toque pero no es mi objetivo no es lo que a mí me quita el sueño yo siempre trabajé en política desde los 20 años en el lugar que me tocó pero bueno este es un lugar en donde siento que puedo hacer muchas más cosas que estando afuera no es lo que a mí me quita el sueño no es lo que a mí me quita el sueño